No es necesario ver cosas explícitas ni recurrir a grandes producciones cinematográficas para que algo te produzca miedo y terror auténtico. Y es que aunque esté trillado, no cabe duda que la realidad puede superar con creces la ficción. Cassini-Hugens es un proyecto que realizó en conjunto la NASA, la ESA y la ASI. Despegó el 15 de octubre de 1997 de la estación de Cabo Cañaveral por medio de un cohete Titan de dos etapas. En esta misión no tripulada, se tiene como objetivo estudiar el planeta Saturno y todo el conjunto de satélites naturales que lo rodea. La nave está compuesta por dos elementos principales, que serían las sondas Hugens y la nave Cassini. Justamente, es esta última la que recopiló los sonidos procedentes de Saturno, además de haber algunos sonidos de las lunas de dicho planeta, Titan y Encelado. Los sonidos son para erizarle la piel a cualquiera. Sus extraños graves e inquietantes agudos dan la sensación de estar escuchando una banda sonora de película de terror. Algunos suenan de una manera muy estridente, mientras que otros suenan como una fuerte ventisca. Hay que hacer notar que no todos los sonidos son grabaciones de primera mano. Algunos de ellos, como por ejemplo los registrados en Encelado, son el resultado de la traducción de campos magnéticos a través de un programa de computadora que se encarga de esta función. Otro detalle, y este es escalofriante, viene de aumentar esa señal de radio en 12 tonos. El resultado es impactante, ya que se parece una voz robótica, hablando en un idioma ininteligible. Este es un video de esos que te hacen estremecerte en las dos vertientes de la exploración del cosmos. La apasionante búsqueda de la belleza en otros puntos del espacio y el tiempo, y el temor a encontrarnos algo que nos dé miedo, que nos parezca potencialmente peligroso, tan desconocido como ajeno a nuestro mundo. Este es el video que fue grabado desde el espacio. Por favor, sumérgete en el ambiente e imagina que si tuvieras la posibilidad de estar ahí, ¿cómo reaccionarías? Dime tu opinión en la caja de comentarios. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!